Hola que tal como están bienvenidos a mi cocina hoy vamos a preparar unas cocadas están deliciosas y nada mas vamos a usar tres ingredientes aquí tengo cuatro tazas de coco cuatro huevos nada mas vamos a necesitar la clara media tacita de azúcar morena y vamos a empezar con la preparación lo primero que vamos a hacer es separar la clara y las yemas así de esta manera y ¡Suscríbete! y esta la vamos a necesitar y ahorita les digo para que y esta la vamos a separar le voy a agregar la media tacita de azúcar y vamos a mezclar muy muy bien bueno pues ya mezclamos muy bien las claras con el azúcar ahora lo que voy a hacer es agregar el coco aquí y lo vamos a mezclar muy bien ahorita ya tenemos que tener el horno prendido a 350 y las vamos a dejar alrededor de 10 a 15 minutos en el horno tenemos que estarlas cuidando porque estas se queman muy muy fácil y y no queremos que pase eso queremos que estén doraditas y las vamos a estar checando ya terminé de mezclarlo muy muy bien aquí tengo yo mi charola con papel este papel encerado y vamos a empezar a hacer nuestras cocaditas aquí ya las vamos a hacer del tamaño que ustedes les guste miren lo vamos a ir haciendo así con una cucharita miren muy fáciles muy fáciles que son de hacer están súper deliciosas y con sólo tres ingredientes estas cocaditas estas cocaditas quedan deliciosas bueno pues así bueno pues así las vamos a estar haciendo y ahorita regresamos bueno pues ya están listas ahí en la charola ahora aquí aparte una yema de huevo lo que voy a hacer es reventarla y mezclarla un poco y con una brochita le vamos a poner aquí encima miren bueno pues ya terminé de barnizarlas aquí con la yema de del huevo ahora ya las vamos a llevar al horno ya lo tenemos que tener bien calientito y lo vamos a dejar las vamos a dejar de 10 a 15 minutos o si no ahorita que ahorita que ya estén les digo exactamente el tiempo que se llevaron bueno pues ya estuvieron las cocadas ya las sacamos del horno estas estuvieron 20 minutos pero las tenemos que estar cuidando porque si se descuidan se les van a quemar tienen que estar muy muy al pendiente ya cuando las miremos doraditas de aquí de alrededor y doraditas de aquí de arriba ya es tiempo de apagarlas tenemos que apagar la estufa tenemos que apagar la estufa ahora las vamos a poner aquí en un plato en un plato nuestras tocaditas quedaron deliciosas y con solo tres ingredientes y son muy fáciles de hacer miren 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 bueno pues así quedaron las cocadas quedaron deliciosas miren las vamos a probar mmm mmm quedaron deliciosas bueno si te gusto la receta regalame un like te invito a que te suscribas comparte el video con tus amigos y tus familiares y muchas muchas gracias por mirar mi video hasta la próxima